Y ya han transcurrido siete meses desde el inicio de la rebelión opositora en Libia. A continuación, algunos de los momentos más importantes de esta coyuntura política. En el marco de la ola de cambios en el mundo árabe, algunos grupos opositores al gobierno de Muammar al-Gaddafi empezaron a tomar las calles como medida de protesta. Pocas semanas después, la oposición armada tomó control de algunas zonas en la frontera de Libia con Egipto. Un mes más tarde, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para que la OTAN interviniera en el conflicto interno. En abril, un grupo de países occidentales reconocieron al autodenominado Consejo de Transición como representante de Libia. En tres meses de conflicto, los insurgentes tomaron misrata. Poco después, la Corte Penal Internacional emitió una orden de coactura contra el Gaddafi, al tiempo que Francia reconoció su participación en la ofensiva extranjera. En julio, los rebeldes avanzaron hacia el sur de Trípoli. En las operaciones, murió el jefe militar de los rebeldes. En agosto, los rebeldes rodean Trípoli y toman control de las refinerías con apoyo de la OTAN. Afirmaron haber capturado dos hijos de Gaddafi. Sin embargo, Saif el-Islam, segundo de sus vástagos, desmintió esta aseveración saliendo a las calles de Trípoli. Mientras que el primogénito, Mohammed Gaddafi, fue liberado de sus captores por grupos leales a su padre. El asedio a los insurgentes, con apoyo de la OTAN, tomó el complejo de Bad Alsacicilla, que sirve de residencia al líder libio. El Consejo Nacional de Transición en Libia tiene el respaldo de al menos una treintena de países. Repasemos el origen de este gobierno de facto, integrado por los líderes de la rebelión en ese país. El Consejo Nacional de Transición se llamó inicialmente la Coalición 17 de febrero, ya que surgió en el marco de las protestas contra Mohammed al-Gaddafi. Diez días más tarde, el 27 de febrero, el bloque opositor pasa a llamarse Consejo Nacional. El objetivo era organizar las manifestaciones contra el líder de la Revolución Verde en todo el territorio libio. Cada ciudad tiene sus representantes, aunque el bastión principal ha sido la ciudad de Benghazi, la segunda más importante del país, ubicada a mil kilómetros de Trípoli. El Consejo Nacional de Transición asume la administración gubernamental y municipal de las ciudades y zonas liberadas por la oposición. Se apoya internamente en el Ejército de Liberación Nacional Libio, conformado por militares desertores y voluntarios civiles, contrarios al gobierno de Gaddafi. Estas fuerzas opositoras mantenían el control de algunas zonas del este de Libia antes de avanzar hasta la ciudad capital. Y el Consejo Nacional de Transición en Libia tiene el respaldo de al menos una treintena de países. Veamos quiénes son los principales o las principales figuras de este gobierno de facto, integrado por líderes de la rebelión en ese país. El Consejo Nacional de Transición está liderado por Mustafa Mohammed Abdul Halil. Nació en 1952 y es licenciado en Estudios Islámicos. Trabajó como juez hasta ser ministro de Justicia en 2007. Fue titular de esta cartera hasta que dimitió para unirse a las revueltas. Abdul Hafiz Goga es vicepresidente y portavoz del Consejo Nacional. Goga es abogado especializado en derechos humanos. Fue acusado de alta traición por amar al-Gaddafi cuando decidió unirse a las protestas. Inicialmente lideró otro consejo interino, pero luego se sumó al de Jalil. Omar al-Jariri es jefe de las fuerzas militares rebeldes. Fue al-Jariri quien enseñó a Gadafi a conducir cuando eran jóvenes oficiales del ejército. Ambos conspiraron para dar el golpe de estado en 1969, que derrocaría al rey Idris y colocaría a Gadafi en el poder. En 1975, cuando era secretario general del gabinete revolucionario, intentó organizar un complot para derrocar al Gadafi. Fue descubierto y encarcelado durante 15 años. Los rebeldes lo consideran un héroe. Mahmoud Gibril es uno de los responsables de asuntos exteriores. Se graduó en ciencias políticas y es experto en planificación estratégica. Antes de las protestas, Gibril participó junto con otros intelectuales en el proyecto llamado Visión Libia, el cual apoyaba la creación de un Estado democrático. Al inicio de las protestas, desempeñó un papel clave para lograr el apoyo del Parlamento Europeo y el reconocimiento oficial del Consejo por parte del gobierno francés. Ali Isiwi, así como Gibril, es responsable de asuntos exteriores. Es natural de Benghazi, estudió en Rumanía y fue ministro de Economía más joven de Gadafi en 2007. Isawi se quedó sin cartera ministerial en 2009. El escándalo Wikileaks lo afecta tras verse involucrado en un desvelado caso de corrupción. Isawi dimitió como embajador de Libia en la India el pasado 21 de febrero. La Unión Africana ha pedido con insistencia el cese de la intervención militar de la OTAN en Libia desde que inició este conflicto. Pero veamos cuál ha sido la participación del líder magrebí, Muammar Gadafi, en este bloque. Gadafi ha sido en los últimos años uno de los principales impulsores de la creación de la Unión Africana. Además, estuvo como presidente del bloque desde el año 2009 al 2010. En ese periodo, el líder libio defendió la creación de los Estados Unidos de África y propuso un gobierno, un ejército, una divisa y un pasaporte común. Muammar al-Gadafi fue precedido por Bingu wa Mutadika, a quien le siguió el actual presidente Teodoro Obiang. Este organismo supranacional fue creado con el objetivo de incrementar la integración económica y política de sus miembros. La Unión Africana está conformada por 53 estados, todos los países de ese continente menos Marruecos. Cuando comenzó la arremetida de la OTAN en Libia, el bloque presentó una ruta que incluía el alto del fuego y proponía la apertura de un diálogo, pero fue eludida.